Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la M&T y bailemos La noche está para un regalón lento, si es que no se baila más de tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la M&T y bailemos La noche está para un regalón lento, si es que no se baila más de tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las naciones eres heresalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Hoy mi calabina está llena de vida, se puede dar dos manos Dale pa' arriba, ya está en la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la M&T y bailemos La noche está para un regalón lento, si es que no se baila más de tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilelo, báilelo La noche está para un regalón lento, si es que no se baila más de tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilelo, báilelo La noche está para un regalón lento, si es que no se baila más de tiempo Nada voy a hacer, rebocando en la seguida del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo al otro lado A tu manera, es complicado, en una bici que te lleve a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Ese sueño y que te quiero tanto, que te rato hasta mi corazón Me siento por ti, me siento por ti La que yo guardo donde te escribí Ese sueño y que te quiero tanto, que te rato hasta mi corazón Me siento por ti, me siento por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta barbaquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me calma, llévame en tu bicicleta Quiero que reclamo juntos en la zona De que saltar más hasta la de noza Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con el chapa y un sancheta Que se hacen que el mundo del muerto se parona Después no querrás, se va a Barcelona La canción que se hace es mi canción Te siento en el ajo que va subiendo Te grande la voz, te quito el dolor Robando a juntar la nuna y el sol Ya no me importa nada Ni día ni la hora Si yo he perdido todo Me has dejado en las when Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Tú no me llevas, me lanzas a tu puerta Vivo pasando la noche sin vela Y si tú estás tomando la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Tráeme el alcohol que quita el alcohol que quita el alcohol Tráeme el alcohol que quita el alcohol que quita el alcohol ¡Suscríbete al canal! 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 vigente y eso se fue muy bien no le bajamos mas nunca paramos es otro palo y blanco y donde esta obligante y donde esta obligante 1, 2, 3, rego 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 Otro nivel, intocable no la pueden ver Mami, venta el webcam Fácil, sigue mi plan A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte pa' foto, me saque la loco Ahora dame la pose más sensual que sepa prefer Mami, venta el webcam Mami, venta el webcam Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Tú le guíala, tú le guíala, tú le guíala dinero, tú le guíala, tú le guíala en esta mujer, tú le guíala en vivir. Tú le guíala, tú le guíala en vivir. Tú le guíala, tú le guíala en vivir. Tú le guíala, tú le guíala, tú le guíala en vivir. 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 Tú le guíala en vivir. Tú le guíala. Tú le guíala en vivir. 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 ¡hh! ¡Hale, hale, hale! Mhhे! Mhh يا, m évidemment ¡Wag,ax,xc�-wag,xc-wag,xc-wag! Sucht mi拼,윽,wag,wag,wag,wag,wag M любy, filmy!! ¡Suscríbete al canal! 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 i'm in love with the shape of you i'm in love with your body i'm in love with your body i'm in love with your body maybe they discover something brand new i'm in love with the shape of you it's about that time y'all rough riders you know yeah 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 they want to know yeah yeah come on come on come on come on what's my name y'all 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 yeah you're a fingerprint you're a memory ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!